Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo este, aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente. Esta fase de grandes cambios después de la pandemia de coronavirus, la disrupción tecnológica, todo esto ha acelerado muchísimo, la inversión en 4.0, en automatización de procesos, en inteligencia artificial, en trabajo colaborativo, adquisición de plataformas online, formación online, y de esto te quiero hablar precisamente en este vídeo, donde vamos a tratar una cosa, vamos a tratar esta famosa encuesta que yo he estado realizando a directores de recursos humanos, CEOs, directivos de empresas, durante el periodo de la pandemia, durante el confinamiento, y en la que he realizado varias preguntas, verás en otros vídeos anteriores, te saldrá por aquí o por aquí las tarjetas, te hablé de la diferencia de percepción que tienen los mandos a la hora de calificar como productivo su trabajo y cómo califican de productivo su trabajo más productivo respecto al de sus colaboradores, cosa muy curiosa. También te he estado hablando de la inversión en formación por parte de las empresas en distintas partidas, medidas también de en qué medida las empresas y los empleados de las empresas van a pedir medidas de conciliación, medidas de flexibilidad para reducir la presencialidad en la empresa, la diferencia entre inversión de formación online, formación presencial, y ¿de qué te voy a hablar en este vídeo? Bueno, en este vídeo te voy a hablar de una pregunta súper interesante. Con este vídeo vas a saber en qué van a invertir las empresas, cuáles van a ser los elementos de tendencia en formación durante los próximos meses, ¿no? Como efecto de lo que ha sucedido en la pandemia, y sobre todo a nivel de formación online, ¿bien? Venga, vamos a ir ahí, te voy a desgranar un poquito porque es una pregunta compleja, bueno, pregunta sencilla, pero las respuestas son complejas porque tenemos cinco opciones de respuesta y varios conceptos a los que contestaron en una matriz los encuestados. Considerando que, por la trazabilidad que yo he llevado del proceso de esta encuesta, me han contestado alrededor de unos 40 directores de recursos humanos de los que dependen alrededor de unos 10.000 empleos. Por tanto, esto marca una tendencia muy, muy, muy interesante. Bien, vamos a ir un poquito a la pregunta, te voy a formular primero la pregunta y después te diré las distintas opciones de respuesta y los conceptos, ¿bien? Vamos a ir ahí. Teniendo en cuenta el 100% del presupuesto anual que invertirás en formación online, solo en online, te pedimos que lo repartas orientativamente en las distintas partidas a continuación, según las prioridades de tu empresa. Aquí lo que estamos pidiendo a CEOs, directores de recursos humanos, directivos, altos cargos que definan dónde ven que están las necesidades de su empresa y, sobre todo, que se volcarán a formación online. ¿Bien? Vamos a verlo. El primer, las distintas respuestas, bueno, las respuestas van por unidades de 20% en cada uno de los conceptos, que significa que iré nombrando una serie de conceptos y cada persona podrá considerar el, digamos, que invertirá desde el 0% del presupuesto entre un 1 y un 20%, que es una respuesta, entre un 20 y un 40, que es del presupuesto, que es otra respuesta, entre un 40 y 60, 60 y 80, más de un 80 hasta llegar al 100%. Por eso estamos hablando de cuánto invertirán en presupuesto en unidades de 20% con respecto a una serie de partidas. ¿Cuáles son esas partidas? Te los voy a decir ahora mismo. La primera partida es Bienvenida, onboarding, información, normas, procedimiento general, todo aquel paquete de datos, información que se suele dar a una persona cuando inicia a trabajar en una empresa y que hay que ponerse al día. Es un proceso bastante delicado en el que, en la medida en la que las empresas son capaces de prestar mucha atención a ese proceso, eso también genera un nivel de engagement, de compromiso con la marca a nivel primario, a nivel inicial, muy interesante, aunque sube también las expectativas y luego hay que estar también a la altura de esas expectativas. Bien, ¿y cuál ha sido la respuesta más votada? La respuesta más votada aquí ha sido entre un 1 y un 20%. Es decir, entre un 1 y un 20% del presupuesto de online se dedicará a la bienvenida, onboarding, información, normas, procedimientos generales. Sinceramente, mi opinión, creo que aquí hay un elemento importante de productividad que no están considerando las empresas. Todos los procesos de bienvenida, de onboarding, de información, normas, etc., se pueden automatizar, es bueno que se automaticen, que no dependan de terceras personas. ¿Por qué? Porque, bueno, imagina que tienes que incorporar a alguien en una pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Es decir, estos procesos yo creo que sí deberían estar al máximo, exprimido al máximo en el online para luego, pues, determinar las cosas, hacerlas siempre esencial, ¿no? Y, bueno, cuando te dicen que entre un 1 y un 20% de presupuesto de inversión irá a esto, una de dos, o es porque ya lo tienen todo automatizado en online, ojalá sea así, o es que entonces ahí están perdiendo muchísima productividad, destinando recursos a cosas que podrían, personas, horario, tiempo de personas trabajando, que podrían dedicarse a labores mucho más productivas y de valor añadido. No que esto no lo sea, pero, bueno, desde luego no es el core business, ¿no?, de la empresa. Bien, luego tenemos la siguiente opción, técnicas y procedimientos para el manejo de maquinaria y software, ¿no? Bueno, tutoriales, básicamente, esto que te puedes encontrar en YouTube hoy cuando compras una cámara sobre cómo montarla, etcétera, a determinados procesos, maquinarias, etcétera, bueno, todas estas cosas se puede, en fin, se puede automatizar. Aquí también estamos hablando de que entre la respuesta más votada ha sido entre, con un 40% de los votos, entre un 20% y un 40%. Aquí yo creo que sí que hay un elemento importante de que las empresas ya tienen esto bastante automatizado, yo creo, ¿eh? Todo lo que sea maquinaria, software, etcétera, yo creo que ya, hoy en día, en fin, suele ir con tutoriales. Si no va así, pues aquí también hay un margen importante porque invertirá en ello solo entre un 20% y un 40% del presupuesto. Luego tenemos otra partida presupuestaria, requisitos de obligado cumplimiento, normativa legal, certificaciones de calidad, prevención de riesgos, etcétera. Aquí hablamos de que entre un 1 y un 20, perdón, aquí hablamos de que un 40% de los encuestados, que es el colectivo más numeroso, ha contestado que invertirán entre un 1 y un 20% del presupuesto. Por lo tanto, una parte muy residual del presupuesto a este tipo de formación, que también es bastante, bastante, se puede automatizar bastante. Aunque, bueno, hoy en día los servicios de prevención de riesgos ya tienen, a través de vídeos, tutoriales, etcétera, esa fase inicial de prevención de riesgos básicos en el trabajo se realizan ya hoy en día de manera automatizada. Bien, pasamos a otro aspecto interesante porque aquí la cosa inicia a nivelarse, nivelarse bastante. Se habla de un, luego si acaso veré si te puedo colgar la imagen o los datos en la caja de descripción de abajo, pero, porque esto es difícil de explicarse, pero aquí tenemos un concepto que son las soft skills, es decir, habilidades transversales y humanas, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, inteligencia emocional. Bien, y aquí la respuesta más votada con un 30% aproximado de los votos es lo mismo, entre un 1 y un 20% del presupuesto dedicado a eso, pero cuidado, cuidado. Si nosotros vamos a analizar los datos entre un 40, las personas que han dado respuesta a la opción entre un 40 y un 60, entre un 60 y un 80, ahí aglutinamos a un total de el 40% de las personas. El 40% de los encuestados invertirá en esas habilidades, soft skills, entre un 40 y un 80% del presupuesto. Por ejemplo, un elemento interesante, no nos dejemos llevar por el engaño de que la opción más votada, con un 30% de los votos, sea la más, digamos, la que marque la tendencia, por así decirlo, ¿no? Y luego tenemos otro elemento aquí que es entre otras, otras opciones, otras. Realmente, aquí lo que han planteado, la opción más votada ha sido 0%, con un 30%, 35% de los votos de las personas dicen que invertirán 0% en otras, es decir, ¿esto qué significa? Y además, te puedo decir que sólo un 2%, un 2% de los votos en esa opción de otras invertirían entre un 80 y un 100%. Y concretamente, si añadimos que sólo un 10% de los encuestados invertirían entre un 60 y un 80% en otras, con esto, ¿qué es lo que quiero decirte? Que con todas las anteriores opciones hemos cubierto prácticamente casi todo el abanico de opciones formativas que se pueden contemplar dentro de una empresa. Y, si hacemos una comparativa a nivel de la, simplemente analizando la opción entre un 80 y un 100% del presupuesto, ¿qué concepto ha tenido, digamos, el mayor índice de respuestas situándose entre un 80 y un 100%? Te lo voy a decir. Concretamente, es, y es curioso, el de las soft skills, ¿vale? Es decir, que el, digamos, la inversión en formación online de un 80 a un 100% del presupuesto, ¿eh? El concepto que, digamos, ha recibido el mayor número, el mayor número de, digamos, respuestas, ¿eh? Ha sido el de las soft skills, con un 8%, es decir, hay un 8% de los encuestados que le dedicarían un, entre un 80 y un 100% del presupuesto al, de la formación online a las soft skills. Al tema de liderazgo, un 2%, por ejemplo, de los encuestados. Al tema de técnicas, eh, técnica y procedimiento de maquinaria, un 4% de los encuestados, prácticamente. Nada. En bienvenida, nadie, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que hay determinadas empresas que utilizarán la formación online, muy poquitas, ¿vale? Un porcentaje menos del 10%, solo, exclusivamente, casi solo, exclusivamente para las soft skills. Luego, hay un número importante de empresas que creo que tienen mucho que invertir todavía y despertar la conciencia sobre lo importante que son los procedimientos de bienvenida, volcarlo a automatización, ¿vale? Al online. Y luego, pues el resto, básicamente, estamos ahí, ¿no? Si consideramos que tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco conceptos, cinco conceptos y bloques de respuesta de 20 y 20 y 20, pues prácticamente los encuestados han ido repartiendo un 20% casi a cada uno con esa excepción de que en las soft skills hay algunos, concretamente, te repito, un 8% de los encuestados que invertirían entre un 80 y un 100% del presupuesto. Bueno, ¿qué te parecen estos datos? Interesantes, ¿no? En tu empresa, en tu caso, si tú tuvieras opción de elegir por la experiencia que tienes, por lo que estás viendo a tu alrededor, ¿dónde invertirías más? ¿En cuál de estos conceptos? Te espero en los comentarios de abajo para que me lo cuentes y en la medida de lo posible podamos dar lugar a un debate y como siempre, si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita a este canal que te suscriba porque van a salir más vídeos hablándote de esta encuesta y concretamente te voy a decir ya la pregunta de la que te contestaré en el próximo vídeo y tiene que ver... No te lo voy a decir. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!